Música Aquí va un llanero alegre, un rumbo a la torreando a un puño he ganado Una vaquería que traigo que me la habían encargado Hoy mismo voy a entregarla a mi trabajo a terminar Apíname de los reales, mi Dios bendito pienso llegarme al poblado A comprar ropita nueva, buen sombrero y un mercado Medicina pa'l caballo, chimocito y amizado La bargata no me importa porque siempre me ha gustado Sentir en la mañanita lo frío del pasto mojado Y un buen llanero descalzo, me siente regocijado Labrándose las destinas con el cuchillo amolado Tengo que ir a la cantina donde escucho encervezao Un pasaje que me pone los ojos aguarapao Cuando pienso en la muchacha de quien vivo enamorado Es la hija del dueño de ato donde siempre trabajao Música 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 Como ella me corresponde, caramba fama ya tengo un hecho pensado Lo que me vaya quedando lo pienso dejar ahorrado Pa' ver si le conto al viejo la vuelta y toro pintado En ese rincón de llano, pienso fundarme con esa mujer al lado A medio abril mi caballo debe estar recuperado A la vaquería de mayo que ya quedé contratado Llegando los barajustos pa' que vean que está alentado Ojalá pa' que se frenen los arretes sentado Después saludo a la dama con el sombrero quitado Pa' que vean que la respeto y que ando bien remontado Sé que los demás llaneros me miran refiloneado Pero el viejo me prefiere porque yo soy buen mandado Si me tocan laza en lazo, trabajo y no soy porfeado Soy peón de llano y de malo y nunca me ven cansado Cuando de sencilla y coma cojo mi cuatro afinado Me siento sobre el tronquero para cantarla inspirado Este disco pa' dejarle los puntos bien aclarado Y vea como son las cosas con el peón enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!